¿Qué tal estáis? Vamos con la segunda misión de Super Heroes 8, esta vez hemos hecho otros dos cambios, vamos a ver al Mon otra vez y a Son Gohan y el Super Saiyan 4, vamos a ir a Carolina para que trabe bien, y a ver qué tal las cartas, ya están el niño corre ahí sacando PCs y cartas super guapas, nosotros de momento tenemos una super rara y ya está, ¿dónde está? Aquí, metemos la tarjeta, y estas son las monedas que tenemos, vale, y ahora, moneditas, moneditas, bueno, primera carta, nada, una común, yo la saco y yo la voy a enseñar, y bueno, una rara de Librián ¡Un ACP! ¡La primera ACP! ¡De un personaje nuevo! Esa está allí arriba, no, no está allí arriba, pero ahí está, la primera ACP, muy chula, muy muy chula, ole, ya está la máquina calentita ya, es una falsa alarma, parecía pero no, parecía, luego la usamos en la próxima partida, no, la vamos a usar ahora, vamos a quitar a Mira, a ver qué carta sale, otra con un, pero le vamos a utilizar por primera vez, ¿Vas a echar otra? Sí, otra, bueno, esta es una rara, Yo creo que era hasta el 7, ¿no? No lo sé, no, queda uno, Otra como, bueno, un Vegetta por el 8, Bueno, ahí está la nueva, las nuevas pack de Misiones, ya hemos hecho la primera, que era a Hidrocarbina y ganó, entonces podéis mirar en el canal siempre y en la descripción, los vídeos anteriores, fijaros el árbol este que hay, que tiene un dragón no oscuro ahí, demoníaco, claro, Ya hemos hecho la primera misión, a ver, esta ya la hemos completado, Ahora tenemos que luchar contra Gravi y Pupile, que son dos de los brujos que van con Demigra, de hace miles de años, que los metieron nuevos en Dragon Ball Heroes, y estos son los personajes que vamos a utilizar ahí, Bueno, ahí va a aparecer ahora el Mono, ahí tenéis al Mono, el nuevo personaje, Elegimos como siempre el cohete, que nos viene muy bien, la verdad, a ver qué tal, Y bueno, muy buena, muy buena, Y bueno, muy buena, muy buena, muy buena, Y bueno, muy buena, ¡asíesz! Y bueno, laersoli, se haránk guay, sirenet un montón de difíciles, y bueno, qué sedentos del nuevo, y bueno, sinceramente, venga, muchas ganas de ver a Nosva atacando, pero nosotros mismos, ya le visteis en la misión, huesos pesados pero uno como tenemos que gav comprar más negocios, y bueno, haqué死, y bueno, todo está solo con el distribución deologies que era la thru, ¡Ataque! ¡Ataque especial! ¡Buena disco! Señor Y ahora viene Goku También atasate el ataque porque hemos ganado un cristal ¡Bien! ¡Ole! ¡No va bastante bien la cosa! Estas misiones son batillillas, me lo molan ¡Ole! Ahora estoy desembrado ¡Bien, bien, bien! Ahora les toca a ellos No está la forma a poner abajo ya Y ahora viene... viene Hiru Un poquito de defensa, ¿eh? ¡Ole! No está saliendo mal la fuerza ¡Esta salió mal! ¡Buena, bien! ¡Pero, bien! ¡Los niños! ¡No van. ¡Nos no van al colegio! ¡Dosan! ¡Pero, bien, bien! Bueno, ya me DRAGON BALL No van al colegio Esto parece ¡Esto parece iros finos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!